Hola, bienvenidos a Cosas Curiosas, en nuestro divertido programa de Canal 100. Como siempre, contaremos con las entrevistas educativas de los jueves y el mini concurso de hockey, la cartelera de cine y el tiempo. Hoy les tenemos que contar dónde estamos grabando. Pues nos encontramos en el Colegio Gesta, un sitio perfecto para hacer estas entrevistas. Y los entrevistados serán Enrique Barón, presidente de la Fundación Yehudi España. Anabel Domínguez, directora gerente de la Fundación y coordinadora nacional del programa Museo. José Manuel Barberón, asesor artístico pedagógico también de la Fundación. Y Ana Feliza, profesora del colegio y coordinadora del programa Museo. Primero les damos las gracias por dejarnos entrevistar, ya que sabemos que acabo de dar una charla con los alumnos del colegio. Bueno, Anabel, aunque antes hayas tenido una charla, nos puedes responder a estas preguntas. ¿Qué es la Fundación Yehudi y el programa Museo? La Fundación la creó Yehudi para, a través del arte, impartir programas educativos en los colegios, como por ejemplo Museo. Este programa Museo favorece la convivencia y la solidaridad. Don Enrique, ¿quién era Yehudi? Yehudi fue un virtuoso del violín, un enamorado del arte y de la vida, comprometido con la paz. José, ¿quiénes imparten los talleres Museo? Los imparten los artistas de muchas clases, de hip-hop, de teatro, de música, de magia, de danza, de yoga, de pintura y de audiovisual. Ana, para finalizar, ¿quién imparten mucho en la gesta? Pues este curso tenemos a Blanca, que imparte Museo en primero y en segundo de primaria. Y después a Marta, que imparte Museo en tercero y cuarto de primaria. Pues amigos, terminamos aquí nuestra entrevista. Damos paso a un pequeño consejo publicitario de nuestras colaboradoras Celia y Raquel. Y volvemos enseguida. Hola, soy Celia. Trabajo para la marca Grive. La marca Grive es muy buena porque tiene muchas cosas, como una colonia y una crema. Este año hemos hecho una colonia. La colonia huele genial y es de aloe vera. La crema Grive es muy buena porque deja el pelo de los animales suave, brillante y con un olor de rosas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video